El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 49 Dios salva al que cumple su voluntad Dios salva al que cumple su voluntad No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad ¿Por qué recitas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? ¿Tú que detestas la obediencia y echas en sajo roto mis mandatos? Dios salva al que cumple su voluntad ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad 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 Dios salva al que cumple su voluntad